Y llámame mi amor Llámame con la sombra dinamita En la fiesta de la playa Fue que a él lo conocí Entre cefes hay champaña Desde ahí me decidí Puede que piense que es de otro planeta Porque me hace perder la cabeza Su correo nadie contesta Su teléfono perdí Se me agota la paciencia Ya no me hagas sufrir Llámame Sálvame de esta tristeza Llámame Que me condena a vivir Llámame Atada a tu recuerdo Llámame Del cual no quiero salir Oye mi amor Llámame por favor Y por qué no me llamas tú Porque el que llama paga ¡Vamos! 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 En la fiesta de la playa Fue que a él lo conocí Fue que a él lo conocí Entre cefes hay champaña Desde ahí me decidí Puede que piense que es de otro planeta Porque me hace perder la cabeza Su correo nadie contesta Su correo nadie contesta Su teléfono perdí Se me agota la paciencia Ya no me hagas sufrir Llámame Llámame Sálvame de esta tristeza Llámame Que me condena a vivir Llámame Atada a tu recuerdo Llámame Del cual no quiero salir ¡Ay, papi, llámame! ¡Vamos!